Tu canal tv.com, lo vas a ver. You will spring, it's like on Jupiter and Mars, in other words, oh, my hand, in other words, darling, kiss me. Fill my life with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore, in other words, please be true, in other words. I, 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 I ¡Oh, Dios mío! Miguel, Michael, Adiós, ¿cómo estás? Gracias, gracias, gracias. ¡Muchas de verte, hombre! ¡Muchas de verte! ¡Muchas de verte! ¡Muchas de verte! ¡Muchas de verte! Pero si tú lo hablas muy bien inglés, siéntate tranquilamente. Sí, digo, voy a chulear en inglés. Bueno, bueno. ¿Qué me dice, Michael? Que usted le ha chuleado así un poquito al entrar. Hombre, por favor. Él es el referente, usted es la continuación. Pero a veces pasa, ¿no? Que el referente se convierte en continuación. No sé si me he explicado, ¿no? No, no se ha explicado nada bien. Es que yo tampoco lo entiendo mucho. Espérate. ¿Qué opinas, Michael, de que un imitador gane a tu...? ¡No me dejes con la palabra en la boca! Un momento, hombre. Bueno, va. Que un continuador gane a tu costa dinero. Esto está pasando. Es fantástico que seas así. Esto fue genial. No mal, ¿eh? No mal, ¿eh? Eso es típicamente español. No, no. No, no, no. La cosa es una pescadilla que se muerde a la cola. Porque un día... ...yo ganaré dinero contigo. Puede ser. No me lo toques, que me han puesto un gato muerto en la cabeza. Bueno, mira... Oye, que te voy a decir una cosa. ¿Qué? Que si estoy ganando pasta gracias a él, no me la estás dando tú. O sea, yo me la gano porque soy un... un spabilating, typical Spanish, ¿no? Oiga, spabilating. Mire, antes hemos hablado de con buble. Spabilating, de latino. Exacto. Muy bien. Un nuevo estilo. Spanish latin. Spanish latin. Spanish latin. Spabilating, Spanish latin. Ya. ¿Me deja continuar? Sí, sí. Bien. Antes hemos hablado con Michael. Él puede dar un toque swing casi a todo. A todas las canciones del pop, del rock. Usted que es tan chulito, ¿usted puede hacer lo mismo? Yo te puedo hacer un Spanish latin. ¿De qué? De lo que tú quieras. ¿Así? O sea, del cumpleaños feliz, de que viene el copo... ¿Qué canción te da así como grimilla? Voy a... Que dices... Quiero quitarme ese mal sabor de bocado. Vamos a poner a prueba a Michael... A Miguel... Michael, perdón. Es que llevo el vídeo aquí. Ya tengo gente, se lo entiendo. Sí. Tengo un tema. La barbacoa. A ver... ¿Usted puede hacer que la barbacoa suene swing... Suene swing... Swing... Con swing. Con swing. Con soniquete. Sí. Algo así con soniquete, ¿no? Sí. Pues vamos a intentarlo. A ver, venga. Normalmente no me fallan los intentos. A ver. En todos los campos. No. Vamos a verlo. A ver. La barbacoa. La barbacoa. Como me gusta. La barbequeú. La barbacoa. La barbacoa. Como me gusta. La barbacoa. La barbequeú. Que ricos los chorizos. Parrillero. Ay, los chorizos. Parrillero. Que ricas las sarchichas. A la brasa. Los sarchichas. A la brasa. Los sarchichas. Que buena la chuleta. De cordero. Las chuletas. Ay, de cordero. Que bueno es este vino de... De garrafa. Este vino de... Ay, de... Garrafa. Po, 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 po. Ay, de...